Arriba Te cito para calentar un poco Porque me gusta andar en moto Pero con este frío me tengo que preparar muy bien Porque si no la paso pésimo Para esta travesía Que sé que hay mucha gente que lo hace todos los días Pero yo no estoy acostumbrado Llevo primera piel Buso térmico También en las piernas llevo una primera piel Un jogger Botas No solo para la seguridad Sino que también porque no pasa nada de aire Cuecito térmico especialmente para la moto También primera piel Y arriba estos guanques Ok, ya tengo configurado un MAPS por acá Son 17 minutos, 11 kilómetros Así que vamos a usarlo Está acá el Poco F5 con 100% Lógicamente, tapo MAPS por las dudas Vamos a ver si arranque la moto de una De una papá con este frío Y así, solo sintiendo dolor en las manos Le damos comienzo al día de uso del Poco F5 De a poquito está amaneciendo Pero creo que hoy va a ser un día bastante nublado Son las 9 menos cuarto de la mañana Y tiene 99% Y es que es muy normal que en los Xiaomi Veamos que demora muchísimo en bajar del 100% Pero cuando tenemos un 10% restante baja rapidísimo Así que no hay un equilibrio No hay un balance medio Aprender la calefacción Porque hace más frío acá que afuera Y por fin Hogar Qué bien, llegó el mejor momento del día El momento de comer No es muy visual pero por acá va Milanesa, zapallito y unas papas Ya se enfrió lo suficiente No quiero que se enfríe más Así que vamos a comer Pero mientras te quiero hablar un poquito del Poco F5 Como sabemos, a Poco le gusta que los números impares Sean muy buenos equipos Poco F1, Poco F3 Y el F5 no se queda para nada atrás Aparte lo que más llama la atención es su precio 420 dólares Y ojo, porque todavía falta un tiempito para que siga bajando Yo estimo que en un par de meses lo vamos a ver por debajo de 400 Y ahí sí vamos a hablar de un super ventas Porque hoy en día se vende bastante Pero todavía la gente sigue desconfiando de la capa Mi UI Así que hoy lo vamos a ver a lo largo del día de uso Qué tal se comporta En este momento son las 2 menos 10 de la tarde Tengo 84% de batería Y me ha dado 2 horas y 44 minutos de pantalla activa Si bien van a ver que la captura es de bienestar digital Ahí aparecen todas las aplicaciones que estuve utilizando Y es que en la parte de batería que les voy a sacar otra captura Van a notar que ya no aparece ningún detalle de la pantalla activa Pero tengo una fuente confiable que me aclaró Que en bienestar digital aparecen las horas de pantalla activa Así que súper bien porque el gráfico es muy detallado Bueno ahora seguir comiendo y nos vemos en un ratito Vamos vamos que no se haga más tarde porque ya son las 4 y media Y tengo 76% de batería A ver veamos en ajustes Por acá tengo 4 horas de pantalla activa Y todas estas son las aplicaciones que utilicé Jue un ratito a alto Un jueguito bastante entretenido Y también vi una serie en HBO Max mientras almorzaba Pero no hay que dejar pasar este numerito 76% de batería con 4 horas de pantalla activa Y si bien durante esta mañana solo lo utilicé con wifi y no con 4G La realidad es que se la bancó muy bien Antes de sacarle esta carcasa que viene incluida en la caja Tengo que decirles que cubre muy bien la parte trasera Y también la parte frontal Pero hay que sacarla para que se vea un poquito más estético Aunque es estético cuando está limpio Porque en este color, en el color negro se ensucia con muchísima facilidad Principalmente en el lugar de las cámaras Por eso te recomiendo que lo compres en otro color si tenés la posibilidad Porque en este color negro a pesar de ser sobrio y muy poco llamativo Si es lo que buscas la apuesta es que es súper sucio La tapa trasera tiene un diseño con líneas diagonales que le sienta bastante bien Ojo estas líneas están por debajo del plástico no es que generan textura A pesar de no tener la mejor fabricación Plástico en la parte trasera, plástico en los laterales y Gorilla Glass 5 Eso si es bueno en la parte frontal Te puedo decir que ergonómicamente está muy bien logrado La realidad es que no me molestan los materiales de fabricación Porque lo que importa en este celular es lo interno Además también cuenta con protección contra salpicaduras y polvo Así que bienvenido sea Y no quiero dejar pasar porque me parece muy importante la comodidad de este celular Tanto por la curvatura de la parte trasera Porque los botones están bien ubicados Y además el sensor de huellas capacitivo que es lo que más vas a utilizar No solo funciona bien sino que también está muy bien ubicado Eso si tal vez te cueste llegar a subir volumen Pero hay que estirar un cachito y liberar esta zona Eso no está bueno pero es el único detalle que noté El otro detalle que es buenísimo es que tenemos un jack de 3.5 en la parte superior Mientras que el F5 Pro, es decir el hermano mayor, no lo tiene En fin, en diseño te puedo simplificar que es un celular bastante liviano Cómodo pero muy sucio Y también te voy anticipando que si buscamos en sensores Si tiene sensor de proximidad y funciona muy bien No como otros celulares de esta misma marca Que evitan colocar este sensor esencial Y por último, a pesar de que en esta gama no sea tan importante El motor de vibración es bastante preciso y sutil Entiendo que muchos basan el criterio de un diseño Diciendo si es bueno o malo solo por los materiales de fabricación Y a veces por lo estético Pero tengo que decirte que en este diseño Si bien estéticamente no es lo mejor Y en fabricación tampoco El diseño me pareció muy copado Principalmente a nivel comodidad Ahora si, esta probablemente es la última actualización del día Pero ¿Por qué? Ya oscureció, son las 8 y todavía tengo 66% de batería Si bajamos por acá, a ver veamos 4 horas y media de pantalla activa Y es que durante la tarde lo usé mayormente para la cámara Y jugué un poquito más pero no mucho más O sea todo lo de restante fue algo muy básico como redes sociales Lo bueno es que mediante una actualización mejoraron muchísimo el stand-by Entonces a pesar de que no lo utilices Igualmente se mantiene bien la batería Con esta versión 14.0.4 Ahora el stand-by funciona bien Porque la primera versión que era 14.0.1 Es decir con la que lo lanzaron Era pésimo el stand-by Y ahora es momento de hablar de su pantalla Tiene un panel AMOLED 1080p Es decir Full HD Con una tasa de refresco de 120 Hz Y 1000 nits de brillo máximo Este video se va a extender a un segundo día Así que las pruebas de brillo máximo No las voy a poder hacer hoy Pero sí mañana En pantalla vamos a hacer un cambio Siendo las 8 hasta mañana que termine el día de uso Lo vamos a dejar en modo oscuro De esta forma con un panel AMOLED Los colores negros son píxeles apagados Así que va a borrar un poquito de batería En este momento tengo el brillo automático desactivado Ya que lo mantengo en un 70% Pero hagamos una prueba Se fue la primera luz Y se va la segunda Veamos cuánto demora A ver Bueno Unos 2 o 3 segundos Subimos ahí Aumenta brillo Ahí demora un cachito más Ahora en bajarlo A ver Bien Bastante bien Prendemos una Prendemos la segunda Y lo bueno es que Regula el brillo de forma correcta Entonces Durante la noche Lo baja bien al mínimo Aunque si noté Que el brillo mínimo Como tal No es tan bajo Entonces necesitamos Un programa extra Para bajarlo un poquito más La tasa de refresco La tengo forzada A 120 Hz ¿Y por qué? ¿Por qué no usar el predeterminado Que varía de forma dinámica Dependiendo de la aplicación Que esté usando? ¿Por qué no funciona muy bien En general En Xiaomi En Midway Y es que en 120 Hz Si bien vas a gastar Un poquito más de autonomía Forzando en ciertas aplicaciones Que no lo necesitas La realidad Es que al colocarlo De forma dinámica Es decir en predeterminado Hay aplicaciones como Twitter o TikTok Que se necesitan 120 Hz E igualmente lo baja a 60 Veamos Está en predeterminado No quiero que te quedes Con lo que únicamente yo hablo Así que vamos a buscar Frecuencia de actualización Acá estamos Y vamos a mostrar La frecuencia de actualización 120 Hz Perfecto Ahora varía En la cámara a 60 Lógicamente En video también Pero por ejemplo Si entramos a una aplicación Como YouTube Si Vamos a biblioteca O a mi canal Y vas a ver Que está en 60 Hz Y es que Apenas abrís YouTube Independientemente De lo que estés haciendo Ya baja a 60 Y no solo pasa con esta aplicación Como te dije Recién pasa con varias aplicaciones Por suerte Instagram por ejemplo Funciona bien En la pantalla de bloqueo Funciona de la siguiente forma Durante 3 o 4 segundos Cuando no lo tocas Baja a 60 Lo tocas nuevamente Sube a 120 Y veamos Cuando lo desbloqueamos A ver Acá también Bajará en un ratito 120 a 60 Perfecto Toco Sube a 120 nuevamente Pasan unos 3 o 4 segundos Y baja Lo cual es muy bueno Pero de nuevo Si solucionaran El tema de que Funcione En todas las aplicaciones De forma correcta Sería un golazo Y también sería un golazo Que yo pudiera escribirlo Esto bien Ahí está Lo desactivamos Y ya estuvo Lo que más me gusta Normalmente De los paneles De Xiaomi No solo es La vibrancia De los colores Sino el ajuste Que podés darlo Vivido Saturado Estándar Que sería un DSi P3 O si no En ajustes avanzados Que lo podés poner A tu gusto Como más prefieras Sin embargo Si no sos Muy quisquilloso Con esto El saturado O vivido Está muy bien ¿Y qué tal El audio estéreo? Bueno Probemos Lo bueno es que no se puede obstruir por completo Porque el inferior Que sería el principal Si se obstruye Pero el superior Si bien tiene salidas de aire por acá En realidad el sonido sale en la parte frontal Y si me preguntas por la calidad en sí Está un 7 de 10 Aprobado Porque es estéreo No distorsiona tanto Pero si tiene un toque enlatado Como te digo Está muy bien para su gama Pero no es lo mejor que vas a encontrar Es un hecho que Xiaomi mejoró muchísimo En estos últimos 2 o 3 años en paneles La realidad es que Este panel no tiene nada en que envidiarle A paneles de una gama superior Lógicamente Comparado al F5 Pro Acá tenemos una diferencia principal En la resolución Ya que ahí llegamos a 1440p Es decir 4HD Y acá nos quedamos en 1080p Pero no es una diferencia Que marque un antes y después Que si tenés un celular 1440p No podés volver a un 1080p Porque en este tipo de tamaños No es tan perceptible para el ojo humano Aunque por ejemplo Si se tiene en la cabeza En un monitor de 24 o 27 pulgadas Si hay una mayor diferencia Pero acá no la hay Y para cerrar esta actualización El ghosting es nulo No lo vas a notar Y todo es bastante instantáneo Y esto no solo va de la mano Del procesador Sino que tenemos un panel Con un muestreo táctil Algo superior al habitual 240Hz Lo que se super agradece Para esta gama Que la gente ya Lo toma como algo normal Pero es un mérito Muy grande de parte de Xiaomi Es que en este precio Está buenísimo Que coloquen paneles Con mil nits De brillo máximo Que en exteriores Se ve perfecto Y no solo eso Sino que al acompañar Un panel de AMOLED Con buenos ángulos de visión Cuando vas a sacar fotos Y por ejemplo Lo pones así Lo colocas un cachito Hacia abajo Se ve perfecto No hace falta Si o si vos agacharte O algo por el estilo Buen día Buen día Se ha hecho medio tarde Pero había que dormir Son casi las 9 de la mañana Mientras me cocino Unas burgers Bueno tranquilo Vean acá el celular Por acá 31% Dos y media de la tarde Llevamos Dos horas y cincuenta Minutos De pantalla activa Ahora mientras Quiero mostrarles algo Así se ve el celucom Cincuenta por ciento De brillo Vamos a llevarlo al cien Y se ve Perfecto Bajo el sol Y es que Ahora en esta gama Debería ser el nuevo estándar Tener mil nits De brillo máximo Porque posta que se ve Perfecto Uff Ahora si Pancito por acá Aplastamos un poquito Y a comer Y ya contento Después de un buen almuerzo Quiero mostrarte Cuánto rindió en la noche Cómo rindió el stand by Ya que tenía un problema Apenas salió Consumía entre un 2 a 3 por ciento Por hora Lo cual era una locura Veamos ahora Cómo rindió Busquemos la galería Tengo las capturas Por acá ya preparadas Me fui a dormir A las 2 de la mañana Con 55 por ciento Y a las Casi 9 de la mañana Con 51 por ciento Me desperté Es decir que en 6 horas Consumió un 4 por ciento Menos de 2 por ciento por hora Un poquito más de un por ciento O sea Supongamos un por ciento y medio Cada hora Lo cual está bien Porque yo lo dejo con wifi O con 4G activado Durante toda la noche Y además Tengo las actualizaciones Y los backups Nocturnos De forma automática Y ahora si pasamos A la actualidad Que son las 4 y cuarto Tengo 21 por ciento de batería Y ojo porque No es poca cosa Casi 4 horas de pantalla activa Y ayer casi 5 horas De pantalla activa Es decir que la última carga Se hizo hace 36 horas Y rindió un montón O sea De momento la batería De este Poco F5 Es una de las mejores Que he probado En este último tiempo Lamentablemente En su review Que te la dejo Por acá Y también acá Dije que rendía Ok De 7 a 8 horas De pantalla activa Y es que después Me llegó la actualización Y me sorprendí Con el cambio Así que avalo Hacer un día de uso Después del review Para poder complementar Estas cositas Yo sé que esta prueba De multitarea Que les voy a mostrar No es tan válida En la actualidad Pero a mucha gente Le interesa verla Y es que Abrí Call of Duty Mobile Perfecto Lo abre Abrí este juego Alto Lo mantuvo En la cache Y después Vamos a ver TikTok Lo mantuvo perfecto Y por último Instagram Se la revanca Y como ven Todas las transiciones A pesar de que salgamos De un juego Es súper fluido Y esto es gracias A un buen procesador El Snapdragon 7 Plus Generación 2 Que está sorprendiendo Porque en rendimiento Se asemeja A un Snapdragon 888 Plus Y es más eficiente Es decir Que calienta menos Y también consume menos batería Asimismo También hay que darle mérito A la velocidad Del almacenamiento UFS 3.1 Uno de los más rápidos Y 8 GB de RAM Como mínimo Que es una buena cantidad Para que todo vaya fluido Y veamos Porque no recuerdo bien Que modelo tengo Si no me equivoco Es la versión de 12 GB de RAM Sí 12 GB Más 3 virtuales Con 256 de almacenamiento Y sé que muchos No van a estar de acuerdo Pero en esta versión 14.0.4 de MIUI Basado en Android 13 Está funcionando Muy bien Últimamente Pero No hay que cantar victoria Porque a veces MIUI Para Tiene la funda Y queda mal Se la sacamos Como decía No hay que cantar victoria Porque a veces MIUI Arregla Algunos bugs Pero empeora O genera Otros bugs Con las actualizaciones Entonces No tiene un buen historial No tiene un buen prontuario Que nos asegure Que a medida que pasa el tiempo Vaya mejorando la capa Porque mejora en ciertos aspectos Y empeora en otros Pero en este momento Estando casi a finales De junio Con esta versión 14.0.4 Está funcionando Muy bien Si me conoces Sabes que no soy muy fanático De jugar en el celular Pero si a vos te interesa Esto específicamente Y aún más Teniendo un procesador Que se la revanca Y es ideal Para este tipo de tareas Ok Tenés el Game Center El centro de juegos Donde vas a poder sacar Un poquito más de partido Con el modo rendimiento Y también vas a poder Activar ciertas funciones Para que no te molesten Y a ver Hagamos una cuenta De gaming 20 minutos alto 5 minutos Call of Duty ayer Es decir 25 minutos de juego Más 25 hoy Y 5 minutos más En promedio Fue una hora de juego Entre estos dos días de uso Así que Ponele Que con esta buena batería Vas a poder jugar Hora Hora y media En el día Y vas a llegar Perfectamente Al final del día Con batería Y ahora la gran pregunta ¿Dónde está el talón de Aquiles En rendimiento Con este celular? En redes sociales Principalmente Noté cierres Inesperados Que no deberían estar También es muy evidente La baja y compresión De calidad Que tenemos Entre sacar una foto acá Y luego subirla A alguna de las redes sociales Al igual que Video Posta Que hay una gran diferencia Que ojo Que no quiero decir Que con otros Android No hay compresión Pero acá se nota Un poquito más De hecho yo considero Que en video Este poco F5 Que ahora con las luces Se va a ver un poquito raro Tal vez mi color de piel Se vea muy lavado Pero el video Está muy bien La estabilización Funciona excelente Y no hay ninguna queja Por ese lado Pero no es ideal Para crear contenido En redes sociales Porque comprime Mucho más De lo normal Un puntito Que puede tirarte Para atrás En este celular Y es normal Porque en todos los Poco F No tenemos Esta función Es que no se puede ampliar Mediante micro CD Pero si Podemos colocar Dual SIM Me parece importante Simplificar esta actualización Y es que en rendimiento Del Poco F5 No te va a dejar a pata Estás súper cubierto Por el lado De hardware Y en software Si Puede ser que Midway No sea el mejor Puede que sea una montaña rusa Donde va súper bien Después disminuye su rendimiento Y demás Pero la realidad es que Es un celular Que tenés para años Donde no te vas a quejar En cuanto a su rendimiento Disculpen esta cara Y esta palidez Pero me siento Un poquito descompuesto Aunque no quería Dejarlo sin conclusión Porque me parece Lo más interesante Vamos con las capturas El primer día Terminó a las 2 de la mañana Con 55% de batería Y 4 horas y 50 minutos De pantalla activa Ahora pasamos Al final Del segundo día Que llegó a 1% Me dolió en el Cora Llegar ese porcentaje A las 21 horas Con 5 horas y media De pantalla activa Escucha esto Con la última carga Hace casi 48 horas Llegó a darme Más de 10 horas De pantalla activa Y ahora te estoy dejando Todas las aplicaciones Que utilicé El primer día de uso Que no fue para nada Intensivo Pero tampoco promedio Porque jugué Consumí mucho contenido Multimedia Usé muchas redes sociales Al igual Que en el segundo día Así que la batería De este Poco F5 Se la rebanca Entonces La gran pregunta ¿Este Poco F5 Vale la pena? Sí En su totalidad Inclusive al precio Que se encuentra en la actualidad Porque como dije al principio En un par de meses Va a seguir bajando Pero ojo Donde no vemos un avance Es en cámaras Ya que utiliza el sensor De la generación anterior Y bueno Si buscas una mejor cámara El Pixel 7a Es todo lo que está bien En este sentido Y seguramente Estás diciendo Ah pero no hablaste De sus cámaras En este video No porque sería Sumamente redundante Al review que te lo dejo Por acá Y también en la descripción Decime que te pareció Este celular A mi honestamente Me encantó Creo que va a ser Un super ventas En la actualidad Ya se está vendiendo mucho Pero estimo que en un futuro Se va a vender aún más Como siempre te digo Si quieres el tuyo Consigilo en Undertaker Tech Store Todos los links En la descripción Y con este código Tenés envío gratis En tu compra Si te gustó este video Deja un me gusta Suscribite Y activa la campanita Para más contenido Ahora si Espero que nos veamos En un próximo video Chau chau